A menudo escuchamos que se pierden tradiciones ancestrales, en el folclore, la cultura, las costumbres, los oficios. En Galicia estamos tan orgullosos de todas ellas que no dejamos que caigan en el olvido. Somos una tierra tan rica que estamos obligados a trabajar para que lo siga siendo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la localidad pontevedresa de Pollo, en la que se ubica una escuela única en el mundo, la Escuela de Canteros de Pontevedra. Una escuela única por sus características, por su temario, por sus prácticas, por sus artistas y artesanos y porque, sencillamente, no hay otra en el mundo, de ahí que el alumnado provenga de Italia, Alemania, Francia y, por supuesto, toda Galicia. El trabajo de sus alumnos y exalumnos está presente en las calles y plazas de ciudades de los cinco continentes. Hórreos, cruceiros, estatuas, ornamentaciones, fachadas... Pero vayamos a la génesis de este grupo de élite en piedra. Se inicia en el 15 de enero de 1979, bajo los auspicios del Ministerio de Cultura, siendo ministro el señor Cabanillas. Luego, en el año 1982, pasa a depender de la Diputación de Pontevedra, todo esto estábamos situados en los bajos del monasterio de Pollo, un marco incomparable, bellísimo y, naturalmente, le agradecer a los padres mercedarios de Pollo, que se portaron estupendamente con nosotros. Pero, a través de una cesión de terrenos por la Comunidad de Montes, en el año 2000 se inaugura el centro donde estamos actualmente, que, naturalmente, estamos encantados y, naturalmente, gracias a la Comunidad de Montes de San Salvador de Pollo, también, por la aportación de esos terrenos. La provincia de Pontevedra tenía que ser la que albergase este centro especialista en la piedra gallega, en el granito. Galicia, naturalmente, tiene una tradición de canteros de toda la vida. Tiene una tradición de que, aparte, por otro lado, Galicia es todo piedra, o sea, en materia prima y, naturalmente, esa gente que se adapta a la materia prima. Tú coges lo que tienes en tu zona y lo que te resulta un poquito más cómodo, más barato. Y Galicia son unos extraordinarios canteros. Hubo canteros toda, toda, toda la vida. O sea, hubo unos maestros estupendos. Pero, ojo, hubo maestros estupendos de cantería, pero de granito. Luego, en otras materias, Caliza y otra cosa, pues, bueno, hay otras zonas de Europa y demás que, efectivamente, han hecho cosas buenas. Pero en Galicia, desde luego, son los canteros de granito excelentes. Los mejores. Pero lo puedo decir con la boca grande en granito, los mejores, desde luego. La singularidad de este centro la determina el hecho de que no se conoce nada similar, ni con tal grado de especialización en ningún otro país. Escuelas de este tipo en el mundo yo, la verdad, no conozco. Conozco una similar en mármol, en Almería, pero bueno, tiene otra forma. Pero de este tipo en granito, y con estas características, con este tipo de enseñanza, y así, pues, no, no, no conozco muchas, realmente no conozco ninguna, vamos. El temario, durante los cinco años de estancia de los alumnos, es de lo más variado, para fomentar la polivalencia de los futuros profesionales. La mayoría son prácticas, así, aquí es una actividad realmente práctica, entonces, hay la cantería, el modelado, la escultura, el dibujo técnico, el dibujo artístico, y la historia del arte. También existe la construcción, o sea, la construcción teórica, aparte de la práctica, naturalmente. Hay una época muy importante que no se toca una herramienta neumática, ni eléctrica, ni nada, solo se trabaja a mano. Eso, naturalmente, al alumno le da una confianza y le da una seguridad, para luego, cuando coja la maquinaria, para cuando coja otra cosa, tiene un control absoluto de la maquinaria y la materia. El alumnado de la Escuela de Canteros va desde los que pretenden proyectarse en el mundo artístico, hasta los que imprimen una mirada más empresarial. A mí siempre me gustó el arte, lo que es el arte. Siempre dibujé yo, pero en cuadros, pero me interesó este tema de escultura, así que lo estoy practicando y me gusta. Cantería, aquí es lo que más vamos a trabajar casi todos. Escultura, ya es más difícil trabajar en eso, más complicado dedicarse solamente a eso. Y, hombre, tener una buena base de cantería aquí, bueno, te facilitará más afuera, que es lo que más vas a trabajar. Escultura, ya no todo el mundo puede vivir de escultura. Tiene, no sé, antes de los prehistóricos, o sea, todo se grababa en piedra, los petroglifos, o sea, hasta hoy en día, no sé, tiene muchísimos años, no sabe acabar, no, no. Haciendo un símil con la piedra, podríamos decir que tenemos cantera para rato, o más bien infinita, tal y como auguran los responsables del centro. Todo lo que esté relacionado con el granito los habilita en la industria, como autónomos también, que es muy importante, formando ellos su propia empresa, en la restauración, naturalmente también en la escultura contemporánea, en la escultura clásica, tradicional, en fin, están habilitados absolutamente en todo, en todo lo que tenga relación con la piedra, naturalmente. Pero no son los únicos que lo piensan. Desde la Diputación de Pontevedra, el organismo que ampara esta peculiar escuela, el centro es primordial incluso para el turismo. La piedra es el sinónimo de identidad de Galicia, por muchísimas cosas, porque en cualquier componente de arquitectura, de construcción, de muchas cosas, está siempre presente la piedra. Por eso es el signo de identidad más importante que tiene Galicia. Y ahí se significa la ruta de la piedra al agua. Y ahora mismo, ya digo, estamos llevando a cabo alguna que otra mejora también con la Escuela de Canteiros, que forma parte de la Diputación de Pontevedra, y que quiere, de alguna manera, ayudar a recuperar toda esa tradición tan importante que hoy tiene Galicia y, en particular, Rierbaixas, porque tenemos que simultanear toda esa oferta turística que tiene la provincia de Pontevedra, variada y amplia y diferenciada, para que vengan cada día más visitantes. Ahora que Galicia 10 Televisión ha mostrado el funcionamiento de esta incubadora de artistas y artesanos, seguro que cuando nos encontremos con cualquier piedra labrada, la veremos con otros ojos, sabedores del tremendo esfuerzo que supone su virtuosismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!